Primero, le estaba contando recién, justamente a Ángel, a todos los que me preguntaban, cómo había sido el tema del odontólogo, y me acuerdas que, tú te acuerdas que tú me preguntaste... Tú me acuerdas, ¿por qué? Tú recuerdas... Pero me dejan hablar, por favor. Tú recuerdas que tú me preguntaste cuando yo recogí el teléfono del grupo de WhatsApp, que estaban todos los participantes, y tomé el tuyo, y tú me preguntaste, cuando yo te dije, hola, ¿qué tal? Para que no nos carguen, qué sé yo, te dije, ¿cómo estás? Y tú me dijiste si conocí a un dentista, y te recomendé al mío. Se ríe, porque es todo mentira. Pero no entiendo, ¿está bien? Claro, se ríe por tus mentiras. Es más, te pedí algún contacto de algún dentista, porque había tenido un problema con un diente, y bueno. Es verdad, y le recomendé a Santi, ¿está mal? ¿En qué está mal? Tiene 200 personas. Había masticado algo muy duro, y se me había roto una parte de atrás. Más allá del mago siguiente, Marcelo. ¿Y ahora cómo está? ¿Bien? Sí. ¿Bien, Santi, atendiéndote? Gracias a Santi, obviamente. Perfecto, y después voy a contar otra cosa, que no la saben, pero la voy a contar. Dale, contala, dale. Para usted, para usted. Eso que tiene que ver con la foto, igual. No, que en un momento me dice, estoy con un tema de piel también. ¿Tú tienes algún dermatólogo conocido? No, 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 dale. Y le recomendé al mío. Son los únicos que hay en el país. Pero está bien, no todos los participantes me preguntan eso. ¿Cuál es el tema? ¿Está bien, sí o no? Estamos diciendo la verdad. Sí, sí, está súper bien. De hecho, te pregunté, porque claro, tú debes conocer aquí en Argentina. Dale, por sí o por no, ¿dormiste ahí o no? ¿Dormiste acá? Pero no, allá. ¿Dormiste ahí o no? ¿Dormiste ahí? Por sí o por no. Se escuchó una tos que me sacó del lugar. No, no, pero no es tan básico. Es muy básico lo suyo, por sí o por no. Para saber cómo llegó hasta ahí. Entonces, yo le recomendé el odontólogo que está conforme, ¿o no? Sí, sí, de hecho, para mí... Nos hicimos muy amigos. Ella me hizo un día, de los que me hice muy amigos, es de Santi Brabman y de Fer. Uy, un día nos podemos ver los cuatro, le digo. Sí, 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 sí. Qué leído. Son re buena onda y son lo máximo, lo máximo. Y además que es muy buen dentista, honestamente. Y me piropeó mucho la sonrisa. ¿Perdón? Me piropeó mucho la sonrisa. Sí, Santi, bueno, le encantan las mujeres y los hombres con sonrisa linda. ¿Qué hace Santi piropeando la sonrisa? No entiendo, pero... ¡Guau, guau! ¡Desubicado! Ah, te piropea la sonrisa. Acá suena como... Queda como desubicado. ¿Cómo te va? Dejó de ser amigo. No, no, no. La sonrisa, claro. Perfecto. ¿Qué decía Ángel? Le quería preguntar a Millet si le recomendó algo a Marcelo. Ya que él te recomienda todo. La sexo, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Le recomendé al Luxury Bronze para el bronceado, el bronceado caribeño. Sí, con un momento. Yo le dije, ¿no me ves muy blanco? Y me dice, sí, todo a través del WhatsApp. ¿Y cómo te veo blanco si estás todo vestido siempre? No, no, no. Yo le dije, ¿no me ves muy blanco? Y me dice, ¿sabes que muchas veces sí? No, y además que siempre le recomiendo, ¿no? Ir a comer ceviche, ir a comer... Me hace muy buenas recomendaciones. Por ejemplo, ella está mucho en el restaurante del marido de Pampita, de La Mar. Es que la chica sabe elegir bien. Sabe elegir bien, totalmente. Roberto me dice, tú tienes que venir a este lugar, se come muy buen ceviche. Más, estoy haciendo aquí una nota, me contaste el otro día, ¿te acordás justo que estábamos hablando de casualidad? Y me dijiste, estoy haciendo una nota para Perú y la estoy haciendo acá en La Mar. Y un día le digo, tenemos que ir un día. Realmente vivo ahí, me encanta la comida de ahí. Y también les he traído al jurado, obviamente, algo para degustar mientras bailamos todos. Ya nos quieren borrachar para que no preguntemos más. No, pero ¿te gustó el pisco sour? Riquísimo, riquísimo. Entonces, cuando algo es bueno, se tiene que repetir. Obvio, obvio. ¿Vos estás repitiendo, Milet? Lo que es bueno, se repite. Ok. ¡Vamos! ¡Poné un lento! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Muy buen dato ese. Voy a aprender a bailar lento. Estamos hablando de comida. Chicos, si todos lo van a llevar a otro lugar, es como una tos permanente que a uno lo molesta y lo incomoda. Chicos, si todos lo van a llevar a otro lugar, es como una tos permanente que a 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 una tos